El miércoles es el mejor día, claramente. El miércoles es un gran día. La cara de Martín. Está Martín Rodríguez con nosotros también. ¿Qué haces Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cómo pasaste? Relativamente bien. No me puedo quejar. No puedo acordar. No me puedo acordar. ¿Te incomoda que te salvemos por el cumpleaños y esas cosas? Hay unos mariachis que están esperando comentar ahora. Qué lindo. Mientras no pongan la canción de Lenny Kravitz, que es la canción más fea del mundo. Esa. Hola, hija. No la tengo. Sí, voy a tirar cláusula en Instagram. No podés ayudar a nadie sin poner esa canción. Hoy ya vimos a Lenny Kravitz entrenando. Levantando pesas con el pantalón de cuero. Encima de eso. Sí, sí. No es solo su canción, sino él. Esa es tu mancha. Sí, sí. Él está muy bien. Él no come harinas hace como 30 años. No come cuerpa. Él no come chipa. No se da este placer. No come. No come. No come. No come ley. Toma una pastilla y... Sigue para el largo. Una sola. Llegaron lindos mensajes, ¿verdad? Mucha felicidad de la gente. Lágrimas extraordinarias. El chango tocando, conversando. Encima pegadito Martín Rodríguez. La humanidad y nosotros también somos esto. Mirá vos. Qué lindo. Qué emocionante. Cómo volver al aire después de ese momento. Citan frases que dijo el chango. Lo que veo al mundo me lo doy a mí. Gracias, Gelatina. Hermosa entrevista al chango. Muy importante que circulen estas voces hoy. Más que siempre. Qué lujo el chango. Bueno, hermoso. Gracias por tanto. Capo, total, espectacular. Te amo, chango. Bueno, el momento en el que estaba tocando fue una catarata. Agradecimientos. Chango tiene... Corazones. Te amo de todo. Chamamé crudo. Para mí que es el disco que bisagra, ¿no? Que cambia. Sí. Como que el chabón ahí empieza como en otra. Una cosa buenísima. Y Poca es de mi tierra. Es como un documental, ¿no? Está buenísimo. Sí. Él hace un viaje por toda la provincia de Misiones grabando. Bueno, eso lo cuento un montón. Y está también en el programa que hacía en Radio Nacional. Lo cuenta con mucho detalle. Cómo va grabando los músicos locales de cada lugar. Para tener un registro antes de que desaparezca. Porque había muchas cosas. Que el chabón siempre tuvo como mucho desprestigio. Está mismo dentro del folclore. Como en la época que se subestimaba mucho todo el litoral. Claro. Hay muchos homologan, en comillas, a él. Él al chabón como piazola en un punto al tango, ¿no? Como alguien que lo... Claro. Que fue más allá de los límites, ¿no? Él y yo creo que Raúl Barbosa, que es un genio. Sí. Me gusta, ¿eh? Va con Wikipedia afuera. En este ratito. Está buleando un podcast de rugby. Buleando a cuatro manos, ¿viste? Juro que no, juro que no. Soy fanático, te lo dije. Sí, sí, por eso te dije, vení temprano. Vení temprano que hay Chipay, Chango Paseú y Julián Díaz. No, pero además no, no. Yo no sé cómo le hacés una pregunta a alguien que admirás. ¿Sensaciones? ¿Qué le decís? Sí, preguntarte sensaciones, ¿no? Claro. Y pero viste que después te acostumbras, ¿no? Y yo, mirá, lo veo. Después hablás de Julián en concreto. Le preguntamos a Julián. ¿Cómo hizo el Chipá? Obvio, obvio, obvio. Mirá, lo mira y no lo toca. ¿Querés que lo corramos delante tuyo, el Chipá? No. Mirá, ahí se va el Chango. Chau, Chango. Gracias por todo. Después del Chango. ¿Querés decirle algo, Martín? Fue corriendo y me tiró. Un autógrafo. ¿Querés pedirle un autógrafo? Che, vamos todo el equipo a verlo, entonces. Se arma. Primera salida de la hermosa mañana, ¿verdad? Nos vamos todos a Aniceto a bailar unas polcas. Sí, buenísimo. Pero para mí que la que nos tiró de Iorio es para que paguemos la entrada, para que no se la manguemos. Ah, tenés razón. Una gran enseñanza. Es verdad. Aniceto, ¿lo del baile? Sí, ahí, ahí, ahí. La cuisola que es espectacular. Yo fui, la pasé genial. ¿Vos bailás? Yo bailo muy mal, pero si me empedo un toque de baila, un poco menos mal. Nadie baila bien. Nadie baila bien. No, si te empeda, cualquiera que se empeda, lo que hace es notar menos que baila mal. No es que bailas mejor. Es como hablar inglés. Claro. Es como hablar inglés. Te tomás dos tequilas. ¿Crees que hablas mejor? ¿Crees que hablas cómodo? ¿Vos bailás bien, Jessy? Me defiendo, creo. Bien. No tiro unos pasos elaborados. Te seguimos a vos. Te vamos a ir a vos. Pero esto no sé cómo será el bailar acá. Un tutorial te explica. Lo básico. Nos vamos a dar cuenta a dónde lleguemos, siento. El problema es, yo la imito, trato de seguir a alguien. Yo me veo bailando y soy el que no sabe y me ve fuera de contexto y dice, tuve un problema. Vos haces unos pasos. Ah, está en rehabilitación, te he medio cuerpo paralizado, algo le pasó. Vos tenés unos pasos que haces a veces, con manos. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Bueno. Mira. Qué pequeño se siente uno ante la inmensidad del arte, ¿no? No te achiques, Clement. Hablamos del baile y se fue. ¿Cómo le haces una pregunta a alguien? Imagínate, le estaba preguntando al Chaco. Muy bueno. Un día va a pasar en el medio de una serie. Claro, claro. Bueno, vamos a entrar a la columna de Martín Rodríguez a partir de este momento. Que es columna, es charla, son preguntas, es como una entrevista que le hacemos. Me encanta este espacio porque ayer me dijiste, vengo pensando en el aguante, en la clase media y el aguante. Creo que lo primero que me viene a la cabeza en este momento es sobre el límite, ¿no? Porque creo que muchos nos preguntamos eso. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega ese aguante? No sé si tus pensamientos rondan por ahí, pero bueno, es lo primero que a mí me viene. ¿Eso es a lo que vos pensás? ¿Hasta dónde llega ese aguante? Sí. Esta semana el tuit, de haber circulado muchísimo, el tuit de Toto Caputo sobre la guerra a la clase media, muestra algo, un detalle que es curioso, ¿no? Y es, ellos se enfrentan un poco lo que engendraron, es decir, hubo un decreto de regulación para las prepagas, las prepagas metieron aumentos fuertes. Entonces, es un sector de la economía muy cartelizado, tenemos un sistema de salud que es más complejo que lo que voy a decir, pero que también se explica así, es un sistema tripartito. Vos tenés la salud pública, tenés las obras sociales y tenés las prepagas, ¿no? Esas serían las tres partes. Después tenés hospitales municipales, digo, después hay que ver en cada lugar cómo se descompone, pero en principio tenés esas tres patas a trazo grueso. Entonces, la caída posible de las prepagas en mucha gente puede ser también un cuello de botella importante del sistema público, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que en general lo hacen los más pobres, son los que van a los hospitales públicos y millones de personas intentan, digamos, homologan la posibilidad de progresar en la vida privatizándola, o sea, llevando... Yo, yo me pago las prepagas, o sea, para no decir, ¿viste? No señalar con el dedo, no digo... Es que uno se paga la prepaga y después la prepaga no te va a un ser... No. Entiendo que ante una crisis muy grande en tu salud, sí, pero en general pedís un turno y es para tres meses también, ¿no es? Viste que era como el estigma del Estado era ese, ¿no? Si pedís en el Fernández te lo van a dar para agosto. Sí. Pedís en los Arcos te lo van a dar para agosto también. Sí, sí, sí. No, y además en la Argentina, es decir, la clase media, que es siempre un concepto muy... Todos entendemos de qué hablamos, pero a la hora de definirlo se vuelve más difuso, ¿no? Que es la clase media, si se mide por nivel de ingreso, por capital, cultura, bueno, en fin, es un gran debate, tiene historiadores, la clase media es un tema. Ahora, ¿dónde está la lucha de la clase media por persistir ahí, no? Que es básicamente la promesa argentina, ¿no? Es decir, del 83 para acá cuando habló Alfonsín, la promesa nacional es ser de clase media, ni patria socialista, ni patria peronista, ni, digamos, ni revolución bolchevique, o sea... Es la promesa argentina y es la distinción, ¿no? Es decir, en algún sentido, decía John William Cook, decía, el peronismo es el hecho maldito del país burgués y uno podría decir que la clase media es el hecho maldito del país peronista, ¿no? Si tenemos una clase media fuerte, amplia, indomable en un punto, y el otro día, no digo en cuál, para no ser tan en detalle, pero la oficina del plan médico de la prepaga, se ven escenas, digamos, que parecen de pugilato de oficina pública, ¿no? Digamos, gente desesperada por no caer, porque se le haga un descuento, ¿no? Es decir, empieza a haber un clima en esas oficinas más pesado. Uno dice, bueno, ¿qué te define o no de clase media en algún sentido? Y, bueno, la posibilidad de pagarte tu propia prepaga, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos viendo que hay un... mucha gente siente el riesgo de caer, ¿no? El riesgo de caer visto en la relación con la posibilidad o no de pagarte esa cobertura médica. Es la reformulación de la frase de caer en la educación pública, es caer en la salud pública. Es una cosa, exacto, que yo creo que en la educación se juega otro partido, digamos, en otro sentido. Sí, sí, obviamente. Yo creo que en la salud es un tema que uno diría, mi pago la prepagasta, y no se sabe por qué, porque la salud pública es muy buena, hay hospitales nacionales que son buenísimos, etcétera, pero bueno. Ah, bueno, porque está demonizado eso, porque vos decís, la salud pública es muy buena, y un montón de gente te dice, ¿qué va a ser muy buena? Si está atestado, la guardia está llena de gente, está lleno de inmigrantes, bueno, por eso es buena también. Claro, claro. Después lo ves eso estadísticamente, es irrisorio. Y el prestigio profesional, hablas buscando un médico, te dicen, no, no, pero ese atiende en el barra, jamás. Como que el prestigio sigue estando más dado por la estructura estatal y por el médico que es capo en ese estado, que el que es bueno en una clínica privada en el segundo cordón del conurbano. Bueno, entiendo además que las prepagas hacen la cuenta y llegan muy rápidamente a la conclusión de que si yo duplico el precio, se baja gente, pero gano lo mismo. Y los primeros que se bajan son los más grandes, los más aniosos, que son los que más usan la prepaga. Entonces, cuanto más aumento, o sea, no hay daño, acá no hay acuerdo entre privado, donde si no me das el buen servicio, no es que o bajame el aceite de oliva o no te lo compro más. Además, todo el tiempo es un negocio más grande, porque se van yendo los viejitos, los primeros que se van, que son los que más estudios se hacen. Sí. Vos ya te diste baja, diga. ¿Eh? Tengo que hacer un llamado. Tengo que hacer un loco viejito. Estamos todos, border. Eso es loco viejito. No, yo fui a ver y digo, los tres pibes, qué sé yo, y te decís, bueno, me bajo yo. Sí. Digo, la sensación es que la era Milley entró al closet. Sí. Digamos, entró a los cálculos que hacen muchas familias de clase media sobre qué priorizar y qué gasto. Ayer hablaba con una consultora, para mí muy lúcida, que se llama Sheila Wilker, y decía, decíamos, hay un consenso de consultoras, para ponerlo así, porque decían, es igual. Hay un consenso de las consultoras que Milley no pierde apoyo. Incluso recupera alguno perdido. Crece abajo, digo abajo, en sectores populares, y probablemente sectores medios, y sectores medios incluso de mayor escolarización lo va perdiendo. Ahora vienen, digamos, estudios cualitativos de esas consultoras dicen, que son más entrevistas en profundidad, ¿no? Dicen, bueno, la gente naturaliza el ajuste. Por ejemplo, el gasto sedentario. No voy a comer afuera, no salgo, no voy al cine. Se pone más complicado con los chicos. Es verdad, decirles que no es un pibe, ¿no? Obviamente. Tenés ahí un amotinamiento, ¿no? Importante. Y además con los gastos básicos de los pibes. Básicos. Útiles, y también los pequeños gustos. Llevar un pibe a algo. Digo, vinieron las vacaciones de invierno, vienen después... A ver los títeres de Don Florello. Claro, algo hay que hacer, ¿no? Y la oferta es, digamos, es cara. Entonces, o mucha. Y ahí está entrando. Yo creo que ahora está entrando el gobierno en esa zona, y el mes que viene, o ahora en breve, vienen los tarifazos. Sí. Ya empezaron a llegar. Algunos ya llegaron, sí. Claro. Igual ahí... Ahí yo creo que es la parada, realmente la parada difícil del gobierno es esa. Hay mucha gente que dice, bueno, ahí ya está. Ah, yo ya estoy viendo que con todo está entrando. No, ahí va a haber un quiebre. Ahí no llega nunca a un quiebre. Como que hay una primavera de muchos meses. Sí, sí, sí. Vos decís que eso puede herir un poco la relación entre la clase media o los votantes en general con el gobierno, que te lleva un tarifazo muy grande de gas, de luz. Yo creo que el gobierno tiene ganado una parte de la batalla en cuanto a los argumentos que se usan en general en torno a la época, ¿no? Es decir, che, estábamos regalados. Sí. O sea, finalmente es paradójico porque, la otra vez lo decíamos, ¿no? Como durante muchos años se subsidiaron tarifas en personas que estaban enemistadas. Por ejemplo, el kirchnerismo. El kirchnerismo fue muy peleado con la clase media. Sí. Es una fuerza política que tiene una gran base de clase media, incluso en sus principales figuras políticas. Digamos, son, en general... Uf, estamos hablando de las caídas. Me caí de la clase media. Me caí de la silla pública. La silla pública. Y entonces, pero a la vez era no tocar tarifas. No tocar tarifas. A mí me obsesiona como empezar a ver cómo se reconstruyó la política después del 2001, que es nuestra generación. Sí, sí, claramente. Vimos como caer las torres, valga la metáfora. Vimos caer a de la Rúa. Vimos toda esa bisagra de época. ¿Y sobre qué se reconstruye? Cuando vos vas para atrás y, por ejemplo, te situás en el principio del gobierno de Néstor Kirchner... Vos de esto te vas a acordar. La primera pelea con Scioli, la que hemos hablado, fue porque en la primera gira del presidencial sale Kirchner de la Argentina y Scioli, en un off o en un on, ya no me acuerdo, pero da unas charlas con la prensa, que era muy común, es muy mediático, y plantea la actualización de tarifas. Mirá, no me acordaba de eso. Volvió Kirchner y, sabés, sacó de las actas, pero mandó a repartir el premio Jarmiento al Senado. Entonces, vos decís, estaba... O sea, hay problemas que se arrastran. Es decir, la gran discusión del gobierno, el Frente de Todos, gran discusión de Martín Guzmán y el equipo que no era propio, que estaban metidos en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción. Bueno, el tema de tarifas, la segmentación. La Argentina no puede hacer la segmentación. Todo el mundo te explica, ¿no?, que se puede, que no se puede. Están como, viste, como siempre dicen, las dos bibliotecas. Pero se puede ni tocar. Es decir, Macri también tuvo ahí un cimbronazo. No obstante, después ganó la elección de medio término porque fueron regulando esos tarifazos. El primer ministro popular, no en el sentido más optimista, fue Aranguren, ¿no? O sea, tarifas es como tocar el cable de alta tensión porque es lo que llega por abajo de la puerta y, bueno, y hubo muchos años de postergación, ¿no? Es decir, lo que pagabas, ¿cómo se elaboraba lo que vos pagabas? Hay gente que dice, yo pago 500, 300 pesos de gas, es insólito, ¿no? Y hay gente con garrafa. Igual ni te lo preguntabas. Pero hay más factores que hoy pueden afectar ese aguante de esa clase media porque antes de las elecciones nos quieren asustar con que el Bondi pueda valer 700 mangos. Hoy en Bariloche vale 9,80 un pasaje Bondi. Sí. Parece que el romance ese del gobierno o de la imagen positiva que tiene, que todas las consultoras dan crédito, ¿no tuviera alguna línea de corte además de las tarifas? Todos los gobiernos tienen un prolongado momento. Digo, de la Rúa, peor presidencia, la más corta. Yo, o sea, los gobiernos nacidos en las urnas, ¿no? Dualde no, pero los gobiernos nacidos en las urnas tienen un periodo de gracia que se extiende. El año 2000 para de la... Claro, ya en el otoño mete el corte del 13%, creo. Pero, digamos, tienen. O sea, Alberto Fernández en el otoño del 2020, en plena pandemia, medía por las nubes. Sí, pero ¿hasta cuándo? Digo, en mayo, junio empieza a caerme. Sí, yo creo que el... ¿Hasta una fotito que se sacó? No, un poco antes. Vicentín, Vicentín... Barbisky. Bueno, eso fue en febrero del 21. Y la foto del cumpleaños VIP también. Y después también la difusión de los del PAMI que se fueron a México. O sea, hubo como mucha casta. Mucho ruido a casta que no lo calcularon. Ese gobierno... Incluso Alberto Fernández no estaba convencido de que había que tener ningún gesto demagógico. Que no, que eso era... No, o sea, ahora la gente necesita al Estado. ¿Cómo vamos a bajarle los sueldos? O sea, había... Había una idea de que no había que ceder ante la antipolítica. Como decís, si todo el mundo se ajusta, ajustate vos. Claro. Porque el ajuste que hubo era la restricción de tener una actividad económica, ¿no? Sí. Toda esa situación. Pero duraban, ¿no? Duraban. Yo tengo la idea de que la idea, el concepto de luna de miel está perimido, pero bueno, en general los gobiernos más o menos mantienen, sostienen. A Cristina, cuando reeligen el 54%, le costó mucho entender que eso estaba roto o que se le empezó a desgranar ese 54%. Por ejemplo, en febrero del año 12 que vino la tragedia de 11. Sí. Y después lanzó un hoy organizado, vamos por todo, en realidad no es nada, la arquitectura del 54% no está tocada. En septiembre tuviste un cacerolazo terrible porque metiste el cepo. Sí, es verdad. O sea, se acusa, recibe y se pagan costos. Hasta ahora pareciera mantenerse esta idea de que hay una tierra arrasada. No hay alternativa. Yo creo que... Esa es la idea. Claro. No hay una alternativa ante... Claro. Es como, es esto o nada. Exacto. Sin plata o mierda. Bueno, sin plata o mierda. Sí. Pero tengo la sensación esa como que no hay ninguna alternativa. Tampoco veo que desde la oposición se levante cabeza, sacando algunas figuras muy especiales, que se levante cabeza para una construcción. No sé si es calculado, si no encuentran una manera de hacerlo. No sé cómo lo ves ahí. Sí, porque no hay a dónde volver. O sea, vos todos los... Todas las fantasías de los fracasos también estaban contenidas con la posibilidad de volver hacia atrás. Incluso, qué sé yo, si vos querés, Menem gana las elecciones de 2003, gana. Es el que más saca, no gana. Sí, sí, sí. Tiene un poco... O sea, pero bueno, eso fue un periodo también muy especial. Pero supongamos el fracaso de Macri. Sí. Significó que el frente de todos era una especie de armisticio en la interna peronista. Decir, bueno, está bien. Volvamos un poquito, ¿no? Estábamos mal, pero íbamos bien. Yo qué sé. O sea, hay una idea de a dónde volver. Incluso cuando empezó lo de Alberto a caer, caer su popularidad. Y qué sé yo, bueno, decís, la oposición en ese momento realmente la tenía ganada juntos por el cambio. Sí. Que a los ojos de lo que es hoy el gobierno de Milley es visto hacia atrás como decís, el país funcionaba bajo un bipartidismo bastante ordenado, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy es probable que no hay... ¿Y a qué volvés? ¿A dónde volvés? ¿No? Si no hay una sensación de... ¿De algo para atrás? ¿Me querés decir algo? No, no. No hay que... Qué lindo que sea. Sí, sí. No hay un lugar donde refugiarse. No tenés a dónde volver. No hay nada. Claro. No hay nada. Esa yo creo que es otro fuerte. Pero también son periodos cortos. Es cierto que exageramos la foto para ver una película. O sea, son periodos cortos. Si estamos entrando en abril, son cuatro meses de gobierno y es un presidente extraño. Es difícil de entender. Por ejemplo, ahora se está volando a Miami a recibir otro premio y a encontrarse con Elon Musk. Que él le da un trato como si fuese un hombre de Estado. Como si se encontrara con un presidente. Si él dice... Va ahí a Texas a la fábrica de Tesla. Pero... Bueno, ¿y eso qué le trae a la Argentina? No está claro, ¿no? Si las giras presidenciales tenían... No, que yo Alfonsín viaja a España a ver a Felipe González. Menem viaja a Estados Unidos a encontrarse con Bush. Cada presidente en su gira mapeaba, ¿no? Acá es confuso. ¿No le da un poder simbólico que hoy por hoy resiste mucho más que... No te digo un poder real, porque creo que lo tiene también, pero ese poder simbólico le permite construir esa fantasía que está ofreciendo? Yo lo veo muy río, revuelto. Incluso no haríamos bien en subestimarlo a Millet que todo el tiempo subestimábamos. Dice, no, igual no va a ser... Al final hace todo lo que dice que iba a ser. Al final gana. Eso lo decía a mucha gente que votaba a Patrocina Bullrich y después decidió otra Millet y decía, igual lo voy a hacer porque no va a ser otra cosa. Sí, el votante Baglini, ¿no? Que la idea es, no, el tipo se va a moderar. Sí, sí. Lo votaban bajo la expectativa de ese modelo. Igual tampoco le quitaron el aposo. El teorema de Inilgap, ¿no? Al revés. O, por ejemplo, yo no sé, no, no, chamuyo de política exterior. Pero uno diría, por ejemplo, él prometió, ya sabemos que es un hombre que cumple las promesas, eso habla bien de él, ir a Ucrania. Hoy, o sea, la guerra en Ucrania, le están sacando el pie a Ucrania, la OTAN le está sacando a Estados Unidos. O sea, era insostenible la guerra tan larga, ¿no? Sí, vamos a dos años. Claro. Y, obviamente, Ucrania, para sostener la guerra, depende del apoyo externo. Y él viaja. Él se identifica con Donald Trump, que puede ganar la elección este año y que es un hombre que plantearía de movida una negociación entre Ucrania y Rusia y que no continúe la guerra. O sea, no se acomoda tan, no es tan didáctico. No, no, no. En ese sentido es complejo y la ubicación exterior de Medley también. Me genera curiosidad si en esos estudios, encuestas y sondeos de supuestamente de imagen positiva todavía, hay algo que se refiere a algo, entre comillas, que se le valore o que caiga bien en él. Porque estamos hablando de un presidente que no tuvo territorialidad, que es él, ganó las elecciones él. Entonces, más allá de si una respuesta tipo fuera así no se podía seguir, estábamos regalados, no más kirchnerismo, lo que fuera, hay una repregunta, hay una situación donde algo de lo que hace, llamarle, no sé, habilidad política, si la tuviera o algo de su persona, ¿cae bien qué? Yo te voy a decir en varias líneas de respuesta. Primero, que es contra la casta. La idea de que va contra la clase política. Eso cae bien. Él tiene una falla estructural que utiliza, que es la siguiente. Nosotros votamos cada dos años. La composición de las cámaras está en esa mezcladora. Él no gana en la elección general, él gana en balotaje. Hay un desfasaje entre el número final, que es decir, el 56% de argentinos lo votó y que tenga 40 diputados. Ese desfasaje es sistémico. O sea, el tipo está obligado a recostarse sobre una casta a la que odia. Incluso sabemos que él, el otro día en la última entrevista, explica el kirchnerismo, lo entiende. Es más, es muy común en el diario La Nación leer cierta homologación de estilos. Dicen, Cristina y Milley se pelean con la prensa, Cristina y Milley critican en público, se pelean con la justicia, se pelean con la justicia. Todo lo que haga Milley en La Nación se espeja con el kirchnerismo. Se espeja con el kirchnerismo, con un populismo así. Y a la vez, él tiene martirria, por ejemplo, con los radicales, que se va a presentar la ley base de nuevo, más acotada. Y, por ejemplo, el tema laboral lo mete de Loredo, que es una columna de Loredo. Sí, sí, sí. Podemos hablar. Corazón al desnudo, una persona rarísima. ¿No les parece? Es fascinante. O sea, después de entender, cuando terminé de entender a Milley que empezó a entender a Loredo, que es más difícil. Se empezó a llorar porque no lo podía ayudar. Hay unos discursos históricos del tipo en la Cámara en Córdoba que son increíbles. Después se los voy a mandar. Pero digo, que le van a meter el paquete laboral, que es más reducido, que tiene que ver con, no sé, hoy lo leí, ahora me olvidé, pero que es lo menos picante con la CGT, a la que además se van a, invitaron, creo que hoy a la tarde, se junta Franco con la conducción de la CGT. Pero digamos, entonces, tu respuesta, contra la casta, yo creo que se sostiene. Hay una expectativa. Entonces dicen, bueno, estoy como el orto, pero tengo una expectativa. ¿Y cuál es la expectativa? Porque en eso, mi ley es brumoso, es un bosque, pero tiene árboles, tiene un árbol, que es la inflación, si baja la inflación, que él baje la inflación, a costa de matar gran parte de la economía, pero que baje la inflación. ¿No? Y bueno, y la expectativa, obviamente, es el rebote, la B. que es difícil, porque, por ejemplo, hay un índice, síganlo, el índice Construye, creo que se llama, que es un índice de las principales empresas que producen cemento, que despachan todo ese tipo de materiales para la construcción. La caída, por ejemplo, interanual, o sea, hay un 40% menos de actividad en la construcción que el marzo del año pasado, 40%, ¿por qué? En parte, obviamente, por la disminución o el fin de la obra pública. La obra pública es un motor, Macri lo hizo en el 2017, del repunte de la B, o sea, él se quitó una herramienta. Otro puede ser la recomposición salarial. Bueno, no están homologando los convenios de camioneros, por eso Pablo Moyano no va a ir a la reunión. Entonces, a los jubilados los cagó con el ajuste anterior. Entonces, es decir, jubilaciones y recomposición salarial más renga, sino obra pública e inversiones. ¿Y quién va a invertir si vos no podés ni cerrar todavía una ley? Una ley base, un marco regulatorio que le permita ingresar capitales que sería, básicamente, generar las condiciones para abrir el cepo que es el que lleva dólares y después se los quiere llevar de mínima. Y además es una persona que no volvería para atrás porque, digo, te escucha tu columna y dice, bueno, volvamos con la obra pública. No. No pareciera. Y bueno, no hay plata, ¿no? Como dice el hombre. ¿Y en ese contexto cómo puede ser que caiga con un bot de Jumbo? Si se jacta de los números se jacta de llevar un registro de economista de la economía siendo presidente, ¿cómo puede ser tan torno? Él dice una cosa que es los canutos. Dice, la gente está sacando canutos y hay una red que tiene que ver con préstamos familiares, que tiene que ver con una bicicleta, que tiene que ver con, no sé, que creo que todavía le da un plafón. hay una economía muy informal llena de plata que es muy difícil de saber de cuánto se habla y está sostenido sobre eso, sobre expectativas, sobre canutos, sobre cierta norma. Los canutos se agotan. Se agotan. Se van los canutos. Y de algún modo también haciendo un paralelismo con el 2001. Digamos, en el 2001 fue una apropiación extorsiva de ese canuto, ahora es una apropiación paulatina y silenciosa. Y el rebote, la expectativa es controlar la inflación y que haya un rebote. Los más optimistas dicen un rebote a fin de año. Rebote a fin de año, pero no sé. ¿Y a cuánto está la pobreza ahora? ¿A cuánto mide hoy la pobreza? No le preguntemos a los dos. ¿Qué vale hoy una pobreza? No, bueno, por eso. Creo que ahora dan el número de INDEC y el INDEC de Ciudadio arriba de 13, que es bastante la pega. Con lo cual, esta semana creo que es mañana, los jueves creo que se da el número de INDEC. O sea, si vos describís la situación da fea, desmovida y está sostenida. Hay que revisar una palabra chota que es las narrativas. O sea, los ajustes no ocurren en el vacío. Ocurren montados sobre razonamientos que hace la sociedad. La sociedad está dispuesta a pagar un precio y veremos cuánto. Veremos cuánto. Y ahora es el momento más decisivo que es, insisto, sobre todo en la clase media. Porque la Argentina dice, hay que gobernar el conurbano. Sí, también hay que gobernar Caballito. Porque, digo, de la Rúa lo rompieron. Sí, las periferias. Y también lo rompieron los que estaban adentro del templo. O sea, los ahorristas. Sí, claro. Tipos rompiendo bancos. Obviamente que en general la historia la escribe la izquierda, ¿no? Entonces, si no, los movimientos desocupados que llegaron, que sea la CTA, la CGT, está bien. Y los bancos. Y que los bancos hoy están sólidos, ¿no? De hecho, hay operaciones. El HBC lo compró el Banco Galicia, el principal banco argentino. Después el Banco Nación. 550 millones de dólares es un granca la compra. Dicen que es poco para la escala. Yo no sé, para mí, 550 millones de dólares. Pudiendo comprar a Messi te compras un banco. No la vengo. No la vengo. Martín, gracias. Una vez más, quedate, che. No, sí, estoy lleno de optimismo. Voy a quedar. Al chango que vuelve. Tenemos muchos separadores.